En el siguiente paso, la siguiente fase, hay que entender nuestra propuesta de valor, ¿qué es lo que nos hace únicos? ¿Cómo vamos a desarrollar ese valor de nuestro propio negocio y lo vamos a traducir en algo que nos va a hacer que nuestros clientes nos prefieran? Entonces, entendiendo como la propuesta de valor, aquella razón por la cual tus clientes optan, deciden por una marca o un producto o un servicio en lugar de otras opciones. Dicho de otro modo, y como lo maneja la metodología Lean, es que entendiendo que el valor agregado es todas aquellas cosas que tú haces, por las cuales tus clientes te dan su dinero. Hay elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta antes del diseño de nuestra propuesta de valor. Y esos elementos importantes conforman lo que podemos decir o denominar como el ADN de tu negocio. ¿Qué es lo que hace único? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace especial? Primero, punto número uno, la definición de tu idea de negocio. Tenemos que ser capaces de poder explicarlo en pocas palabras. Segundo punto importante, describir los segmentos de mercado a los cuales estoy atendiendo o a los cuales les estoy entregando un beneficio. Punto número tres, definir el problema o necesidad a resolver. Esto es una cuestión bien importante porque muchas veces no estamos resolviendo nada y es ahí cuando nos enfrentamos a problemas en la comunicación de la propuesta de valor. Siguiente punto y también un punto muy importante es enlistar los canales de contacto y atención con tus clientes y con la entrega del servicio o del producto. Eso es bien importante porque también muchos de los problemas y de la descripción de la experiencia de tu cliente tiene mucho que ver con la forma en la que haces bien o no haces bien dentro de esta parte o dentro de este punto de tu propuesta de valor. Y uno último que vamos a mencionar en este momento es también la descripción de esto, del valor que tus clientes perciben, por lo cual ellos están dispuestos a darte su dinero. Entonces hay que entender muy bien, hay actividades que no agregan valor, hay actividades que son necesarias aunque no agreguen valor. Entonces aquí la recomendación es también hacer una revisión del mapa de cadena de valor para entender efectivamente cuáles son las actividades que están apoyando esta propuesta tuya. Entonces para entender este tema de nuestra propuesta de valor es bien importante conocer cómo se construye esta propuesta de valor. Entonces entendamos que la propuesta de valor tiene dos elementos, un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo. El elemento cuantitativo, pues obviamente como su nombre lo dice, tiene que ver con cómo se mide, ¿no? Una cuestión que debemos de empezar a medir y empezamos a conocer es cómo medimos este precio. Aquí ya implica también establecer políticas y estrategias de precio para definir si estamos dentro del rango del mercado o no, nos estamos saliendo dentro de este rango del mercado, ¿sí? Pero bueno, esa es otra estrategia que tenemos que también poder llevar a cabo en cuanto a la definición de cuánto vale mi propuesta o mi servicio. Esto es un reto aún mayor cuando estamos vendiendo servicios o intangibles. Y estos servicios o intangibles, pues obviamente es más difícil poder establecer parámetros que permitan percibir tu producto como valioso. En cuanto a la definición de servicio, el servicio es algo muy, muy amplio. El servicio es tan amplio que va muchas veces ligado con tu producto. Esa liga del servicio con el producto es algo que muchas veces el servicio por sí mismo puede ayudar a que vendas tu producto. Entonces también tenemos que medir qué nivel de servicio tenemos para poder relacionarlo también con tu propuesta de valor. Si tú estás vendiendo un intangible como educación, como seguros, como cuestiones financieras, pues eso es algo muy importante también entender que tu servicio es puro. Y que en esa definición también vamos a establecer elementos cuantitativos de nuestras propuestas de valor que después se refieran también en la parte cualitativa. Pero bueno, eso nos estaremos adelantando. Un servicio también que puede ser en el otro extremo que no sea servicio puro, se refiere por ejemplo a los servicios adicionales a la entrega de un producto o de otro servicio. Y también la velocidad. Hoy en día esto cuenta mucho porque también dentro de la experiencia de tu cliente tenemos que medir qué tan fácil es adquirir el producto, qué tan fácil lo armo, si requiero o no requiero capacitación para su uso. No sé, cuestiones que tengan que ver con la facilidad de poder usarlo. Hoy en día, una ventaja competitiva que muchas empresas grandes tienen es la capacidad de entregar productos y servicios a una velocidad adecuada, de preferencia rápida, de poder vivir la experiencia de poder utilizar tu producto o servicio. El otro elemento que tenemos que entender dentro de la propuesta de valor, y recuerden, todas aquellas actividades por las cuales tus clientes te dan su dinero, son los elementos cualitativos. La calidad. Acuérdate que la calidad la define tu cliente, no la defines tú. Aquí es importante entender que a nuestros clientes los debemos de tratar como ellos quieren ser tratados, no como nosotros pensamos que deben ser tratados. Entonces, en ese sentido, y lo repito, la calidad la define tu cliente. Los elementos cualitativos tienen que ver entonces en cuestión del diseño y la experiencia del producto o del servicio. El diseño, bueno, sabemos que es importante entender esta parte del vendedor silencioso, o los empaques, o los diseños de los envases, o los logotipos, los slogans, marcas, toda aquella construcción que tiene que ver con el valor de la marca. Tenemos números que dicen que la Coca-Cola, por ejemplo, tiene un valor de marca 80 veces más que el valor de sus propios activos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto estamos enfocando dentro de nuestra propuesta de valor la construcción del diseño de tu producto? ¿Sí? ¿Qué tanto espacio le estamos dejando? Y también en cuestión de tu relación costo-beneficio, ¿qué tanto espacio le estás quitando a lo demás? Si te estás enfocando demasiado en tu producto y quizá tu mercado no lo aprecia como tal. Y la experiencia. Recuerden que hoy en día, gran parte de la compra tiene que ver con la experiencia de consumo, la experiencia de uso. Hoy en día estamos muy acostumbrados a revisar dentro de las calificaciones que hay en línea, ya sea por Facebook o por Google, las calificaciones que tienen los negocios, las calificaciones que tienen los servicios. Y estas calificaciones las dan tus clientes o tus usuarios. Y esta es la recomendación de boca a boca, que tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacerla dentro de nuestras redes sociales, pero tradicionales, personales y hoy en día se potencializa, se exponencia a una relación y una experiencia que se comparte. Entonces también entender cómo nosotros estamos trabajando en el desarrollo de la experiencia o el camino que sigue tu cliente para poder disfrutar tu producto y cómo se está midiendo todo esto dentro de tu propuesta de valor. Aquí entonces para hacerlo fácil y entendible dentro de los elementos cualitativos requerimos ser exponer de una manera clara y fácil de entender nuevamente nuestros elementos cualitativos. También aquí requerimos que esta explicación sea de forma específica y obviamente explicar por qué eres el mejor. Además de que debe ser leída y entendida en al menos cinco segundos, que son los elementos o los puntos importantes en los cuales tus clientes están percibiendo esa calidad de tu producto. Entonces queda abierto esta explicación para cuando ustedes gusten también contactarnos y hacer esta explicación todavía un poquito más bien mucho más amplia de lo que representa esta propuesta de valor. Entonces como conclusión de todo esto es importante trabajar mucho sobre tu construcción de tu propuesta de valor. No es nada más lo que tú piensas y lo que tú crees. Y para ello pues tenemos que definir puntos importantes. El primero, el perfil de tu cliente, de tu mercado o de tus mercados. Segundo, los trabajos que tienes que hacer con estos clientes o con estos grupos de clientes. Tercero, para el manejo del desgaste o la atrición comercial, tenemos que entender cuáles son los dolores o frustraciones de tu entrega de servicio y de la experiencia de tu cliente. Y también por último, las ganancias o las motivaciones que hace que tu cliente te prefiera, te recomiende y que incrementes tus ventas de forma exponencial. Gracias. 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 Gracias.